e bienvenidos bienvenidas no runner el siguiente encargo que vamos a hacer se llama drenaje vamos a ver en qué consiste hay que recoger tres bombas bueno hay que encontrar tres bombas de agua que están perdidas por ahí están en sitios donde hay bastante barro están por ahí en medio del lago y ésta está aquí vale esas son las tres bombas que hay que pillar yo voy a ir primero a aquella de allí vamos a hacer lo que está más lejos luego restaurar el coche en el taller yo espero poder restaurar el coche en el taller y que no se cancele la misión el camino va a ser por aquí hasta la ciudad y ahora ya aquí tengo dudas no sé si por aquí vamos a ir por arriba por aquí hasta la ciudad y ahora aquí tenemos alternativas no vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí y esta zona es chunga porque aquí hay bastante barro pero bueno con él con el coche le vamos a poner la rueda nueva y yo espero poder llegar bien hasta allí no sé cuál es la mejor forma de llegar yo creo que va a ser desde aquí llegar hasta aquí cruzar hasta ahí y llegar hasta ahí luego restaurar en el taller y haremos buscaremos las otras dos bombas antes de empezar vamos a ponerle la llanda nueva bueno las ruedas nuevas en realidad que serían estas estas son buenas para barro y las anteriores pues son solo medias para barro son excelentes en todo terreno y buenas para barro vamos a comprarla y vamos a vender las antiguas porque ya no las vamos a usar más así que venga vamos a ello salir del taller y eso la idea que tengo es restaurar luego el explorador de nuevo en el taller más que todo por tema de gasolina bueno para no para no recorrer metros de más pero también por el por tema de gasolina no creo que pueda llegar a las tres bombas con la gasolina que llevo vamos a por la primera bomba yo creo que ya se nota la rueda nueva no parece que va mejor por el barro vamos a activar por aquí la atracción total por si acaso la rueda nueva no pero tan que está bien la rueda nueva no es muy importante estar en la rueda aquí podría recargar gasolina pero bueno, no importa porque voy a hacer eso voy a restaurar el coche en el taller y luego iremos a las otras dos probablemente iré a la segunda volveré a restaurar el coche en el taller y luego iremos a la tercera vamos a ir a la tercera bueno, ya estamos en la ciudad y esto estaba por aquí un poquito más para adelante y ahí a la derecha ya nos marca por ahí la lupa pero bueno, yo tengo ya marcado el camino es lo recomendable, marcar siempre el camino antes de empezar las misiones marcarte tú mismo los puntos de control sobre todo delante de los cruces poner una marca y bueno, poner cuantas más marcas mejor en realidad a ver, cuidado que entramos en zona chunga me vendría bien tener por aquí la tracción total pero bueno, vamos a ir con las marchas cortas aquí es donde vamos a gastar casi toda la gasolina voy a ir más rápido así probablemente poniendo la marcha corta media que con la marcha corta más larga porque así voy a estar haciendo el agujero debajo de la rueda más grande y por lo tanto iré más lento vamos a ver si podemos enganchar perfecto yo la verdad no noto diferencia de potencia del cabestrante con el cabestrante autónomo no la noto con el coche con el camión sí se notará probablemente porque en realidad con el cabestrante no es que necesites tirar mucho del coche solamente darle ese pequeño empujoncito que necesita para salir del atasco el cabestrante Vamos a ver. ¿Ir por fuera de la carretera o por dentro? Vamos a comprobarlo, a ver si por aquí se va mejor. Parece que sí. Pero claro, puede ser más profundo el río por aquí, por donde no hay carretera. Se nota aquí como el consumo de gasolina es mucho mayor, ¿no? Porque las ruedas van patinando casi todo el tiempo. Bueno, pues ya casi estamos. Estábamos ahí a 80 metros. Bien, voy a arriesgarme por aquí. Esto siempre es un riesgo, ¿no? Esto de salirte del camino es un riesgo porque tú no sabes si fuera del camino... Bueno, el agua puede ser muy profunda por aquí y puede que haya incluso más barro que por el camino. Me he metido por aquí porque he visto muchos árboles. A ver, vamos a enganchar el cabestrante manualmente al árbol de allí delante. Ah, pues está más lejos de lo que yo pensaba. ¿Qué? No. 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 Vamos a ir por aquí, por este lado derecho A ver, puedo entrar por aquí Claro, es que si voy para allá derecho puede haber demasiada agua, demasiada profundidad Prefiero seguir el camino que me he marcado Aquí hay otro camino, a ver, voy a mirar el mapa, ah vale, este es el otro camino Vamos a seguir por ahí ¿Dónde está? Es un rodeo, pero claro, creo que va seguro por aquí Sobre todo por la profundidad del agua Ok, vamos a ver bueno ahora sí ya casi estamos creo que estoy viendo la bomba vamos por aquí mejor no me quiero meter por el agua vale pues aquí tenemos la bomba creo que esto solamente llegar al sitio vale creo que ya lo tenemos vamos a restaurar ahora sale bomba del taller y bomba en la granja vamos a restaurar en el taller tengo sólo 28 litros y ahora vamos a ver a cuál vamos ahora da igual tenemos una allí arriba y otra por aquí abajo vamos primero a esta por ejemplo y vamos a ver aquí haremos algo parecido vamos por aquí vamos hasta aquí no sé si podré cruzar este trozo me voy a arriesgar a cruzar por aquí me voy a arriesgar vale si no sale bien restaurar el coche de nuevo porque es posible que me quede ahí metido si hay demasiada profundidad en el agua no vamos a activar la atracción mejor Difícil de manejar el coche con el mando, sería mucho mejor con volante, pero bueno, es lo que hay. A ver, me he marcado por aquí, vamos a girar por aquí. Vamos a ir por la parte donde no hay tanta agua, y aquí pues, a ver, he dicho que iba a cruzar para allá, yo creo que sí que podré cruzar, viéndolo ahora aquí de cerca, parece que sí. Y ahora para allá, este va a ser el cruce más difícil, pero bueno, como hay árboles, espero poder tirar del cabestrante. Bueno, bueno, que me ahogo aquí. Como tengo el tubo de escape en modo chimenea, pues no hay problema, me puedo meter aquí en aguas más profundas, ¿no? Bueno, ya tenemos la segunda bomba, vamos a restaurar en el taller, de nuevo, rescatar. Y por último vamos a la tercera bomba, que la tenemos aquí arriba. Podría ir por dos caminos, yo creo que el mejor va a ser este de aquí, porque es una carretera más grande, más ancha. Y esta carretera ya la conocemos de sobra. Y ahora, una vez que llegue aquí, es cuando hay que desviarse para acá. Y bueno, voy a poner solamente una marca ahí en la bomba, y ya iré viendo por dónde me interesa ir. Cuando llegue allí y vea en directo la zona, ahí decidiré por dónde voy exactamente. Vamos a salir por aquí. Me he saltado, me he saltado ese punto de control. El problema de saltarte un punto de control es que, claro, ya no van a salir los demás, te sigue marcando el primero. Pero bueno, me conozco el camino, no hace falta que los ponga de nuevo. Bueno, sí se nota, ¿eh? Como va mucho mejor con las ruedas de barro ahora. Son ruedas en realidad todoterreno, pero estas van mejores por el barro que las anteriores, ¿no? Ya no hay que fijarse en los puntos de control, porque como he saltado el primero me lo sigue marcando, así que nada, iré un poco a ojo. Me conozco de sobra este camino, ya he pasado un montón de veces. Por aquí voy de lado a lado porque prefiero ir más por el lado de la carretera que tiene menos barro. Vale, ahí estoy viendo ya la lupa. Aquí delante está el desvío para la derecha. A ver, ahora es cuando ya hay que mirar aquí. Vamos a eliminar todos los puntos de control, vale, pues... Nada, ya no voy a poner puntos de control ni nada, porque esto es mejor mirarlo aquí directamente. A ver, aquí hay mucho, mucho barro. No sé cómo vamos a ir por ahí, con tanto barro. Ah, pues no hay tanto como yo pensaba, vale. Vamos por aquí. Bueno, pues bastante bien, bastante mejor de lo que yo esperaba. Ahí tenemos un camión, que esto habrá que rescatarlo con el camión, para tirar de él con el cabestrante. Me va a servir para agarrarme a él. Mira, nuevo descubrimiento. Vamos a mostrar el encargo y vamos a aceptarlo. Aunque no hace falta, en realidad. Ahora, cuidado aquí en este último tramo. Mira, creo que voy a ir porque estoy viendo aquí que hay como una isla de tierra, ¿no? Por aquí arriba. Me gusta ir probando distintas marchas, porque no siempre va mejor con la marcha más corta. Con la marcha más corta te vas a enterrar menos en el suelo, pero yo suelo usar la marcha con la que voy más rápido, ¿no? Bueno, pues ya está en la tercera bomba. Vamos a aceptar la recompensa. Y vámonos al taller. Así que nada. Esto ha sido todo por este capítulo. Lo dejaremos aquí. Espero que te haya gustado. Y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo. Lo dejamos. PeguWork.